en Atención a la Diversidad y Pedagogía por la Universidad de Navarro. Realizó un máster en Salud, Integración y Discapacidad de la Facultad de Medicina de la Complutense. Cuenta con varias publicaciones y comunicaciones en congresos como el XV Congreso de Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía, el II Congreso de Ágora Internacional de Educación, Investigación y Empleo, o el V Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad. Actualmente es profesora del título propio de la Complutense para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo del programa ACCEDE y participa en el proyecto de innovadocencia. Primeros pasos docentes en la Facultad de Educación, red de docentes-mentores, tercera edición. Y nos va a presentar su investigación sobre el diseño del programa formativo basado en el conocimiento y contacto de calidad como medio para mejorar las actitudes hacia la discapacidad intelectual. Confirmar por fi desde casa que lo veis bien. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Soy Silvia Begunza y he venido a presentar mis avances de tesis, por así decirlo. En primer lugar, agradeceros a todos los que estéis aquí presencial y también online y al equipo del Seminario Permanente por hacer estas jornadas. Bueno, mi título, como ya han dicho, es el diseño de un programa formativo del cual os voy a hablar ahora. Para, bueno, para enmarcaros un poco lo que voy a ir diciendo, pues en principio voy a hablar sobre un poco una introducción sobre la tesis en general y el objetivo que persigue y luego ya me voy a centrar en el programa que diseño dentro del proyecto de tesis y luego ya las conclusiones a nivel general. Con respecto a, pues un poco el marco en que se encuadra mi tesis, pues están las personas con discapacidad intelectual. El motivo por el cual he decidido llevar a cabo una tesis, pues dirigida a este colectivo de personas es, dado que actualmente, pese a que es verdad que hay más visibilización, se están llevando cada vez más prácticas inclusivas de personas con discapacidad intelectual, sigue habiendo, pues, muchas prácticas en las que hay aún desigualdad y básicamente el problema está que, bueno, tras muchos estudios, ¿no? En algún momento yo. El problema está en la sociedad. Es decir, estamos llevando a cabo prácticas inclusivas de un colectivo de personas como son las personas con discapacidad intelectual que tienen unas necesidades específicas cuando en realidad es la sociedad la que no está preparada para responderlo. Ah, no se ve la pelota. No, no, no. Que no se te ve, no se te ve a hablar. Ah, vale. Perdón. ¿Ya? Ya te veo a hablar. Ah, vale. Perdón. Pues eso, lo que iba diciendo que, pues, eso, con respecto a las personas con discapacidad intelectual sigue habiendo, pues, desigualdades, ya sea, pues, por la trayectoria que han llevado, pues, a nivel terminológico se ha avanzado mucho en, pues, eso, en cómo se llama este colectivo, ¿no? Pues, con las prácticas inclusivas estamos avanzando, pero hay una falta de conocimiento y también mal conocimiento hacia ellos. Y el problema, como he dicho anteriormente, reside en lo que es la sociedad. A mí me gusta un poco esta frase de Florez, que es un autor, que decía que el problema está en la incapacidad que tiene la sociedad en general para considerar lo que es la diversidad, para aceptar la diversidad. Parece que lo diferente es malo y no por ello es así. Entonces, es verdad que este colectivo sigue teniendo muchos problemas. Entonces, es una problemática social aún existente. Entonces, no es que, o sea, el foco de atención yo lo pongo en lo que es la sociedad y específicamente las actitudes. ¿Por qué? Porque al final son los prejuicios, los estereotipos los que nos llevan a actuar de una forma. Y las actitudes, como se lleva estudiando muchos años, al final están compuestas por tres elementos, que es un sentimiento, un comportamiento y al final un pensamiento, algo cognitivo. Entonces, es verdad que las actitudes es el resultado de todo eso. Por lo que hay muchos estudios que han intentado saber cómo se pueden cambiar las actitudes y a ver si las actitudes son algo estable en el tiempo o que se pueden modificar. Y es verdad que son difíciles de modificar, pero se puede. Y hay distintas cuestiones que ayudan a ello. Una de ellas es, por ejemplo, el conocimiento. Cuando tú, ante una cosa que no sabes, pues obviamente tienes una opinión, pero es una opinión fundamentada en la falta de conocimiento. O también, lo que digo muchas veces, es el mal conocimiento. Que pensamos que lo sabemos todo a ciencia cierta y en realidad no lo sabemos todo bien. Entonces, una variable es el conocimiento. Y otra que aún es más importante y que modifica más las actitudes es el contacto. Pero no un contacto sin, pues eso, un contacto de estar con una persona aquí al lado. No, es un contacto de calidad. Es decir, que haya una interacción. Que se dé una situación en un entorno con todas las condiciones que propicie que haya una interacción entre esas dos personas. Entonces, por eso, estas cuestiones las intentamos tener en cuenta en lo que es la tesis y en el programa. Entonces, en resumidas cuentas, el objetivo que persigue mi tesis en general es mejorar las actitudes y por ello los comportamientos y las conductas hacia la discapacidad intelectual. Para ello, lo que hago es diseñar y aplicar también un programa que se llama el programa Personas Accesibles. Que es de lo que os voy a hablar ahora. El programa de Personas Accesibles es un programa de formación y sensibilización en materia de discapacidad intelectual. El equipo de personas que lo diseñamos y que lo llevamos a cabo está formado por cuatro personas con discapacidad intelectual y por una persona de apoyo, que en este caso soy yo. El objetivo es hacer a las personas, a los participantes que vayan al programa, más accesibles. Y ahora os voy a explicar un poco qué es lo de ser una persona accesible y así. Y se fundamenta en esas dos bases que hemos dicho, que es lo que cambia en las actitudes. El conocimiento, es decir, aportar información sobre qué es la discapacidad intelectual, cuál es la situación ahora de las personas con discapacidad intelectual y el dar la oportunidad de que haya una interacción con personas con discapacidad intelectual que en este caso son justo los formadores que van a llevar a cabo esa formación. Con los cuales se va a tener un contacto estrecho y son ellos mismos los que te van a hablar sobre qué es tener discapacidad intelectual y que una persona con discapacidad intelectual te dé una formación. Eso ya implica un cambio de idea, de decir, ah, pues mira, que puede darme una formación una persona con discapacidad intelectual y mucho más. Entonces, un poco ir cambiando desde esa parte y que ellos sean protagonistas también. Entonces, los objetivos que persigue el programa concretamente son los de dotar a los participantes de competencias tanto afectivas como técnicas y actitudinales que les hagan personas accesibles. Luego, mejorar las competencias profesionales de los participantes para favorecer la inserción laboral y luego, a su vez, empoderar a las personas con discapacidad intelectual, en este caso, empoderar a que ahora contamos con cuatro formadores que son los que han diseñado el programa y los que lo van a aplicar, pero esto tiene proyección de futuro en el caso de que se iría pensando en más personas. Entonces, pues empoderarles y también favorecer su inserción laboral, darles un trabajo como formadores que van dando charlas. Los principios en los que se basa este programa sigue un programa que existe en una fundación que se llama la Fundación Guaravir de Vizcaya y son el principio de plena inclusión. Con plena inclusión, bueno, plena inclusión y accesibilidad universal, plena inclusión es con lo que decía, que al final los formadores son personas con discapacidad intelectual. Se habla de la discapacidad intelectual, se trata de que haya una interacción con este colectivo de personas, pues ellos son personas que te van a dar la formación y aparte participan activamente en todo el proceso. O sea, desde el diseño, desde el que empezamos con el proyecto, con el programa, ellos han, junto conmigo, hemos ido diseñando todo el programa, todas las actividades, en todo. Ellos son los que han ido decidiendo qué es lo que les interesa, que la gente sepa, o qué áreas son las que consideran que hay que trabajar más porque hay muchas desigualdades y ellos lo perciben y lo expresan así. Entonces, ellos son los que al final dicen qué es lo que quieren contar, porque es que quién mejor que ellos para contar el problema que hay, la persona que sufre el problema. Y luego está la accesibilidad universal. La accesibilidad universal, pues al final, dentro de ella existen varios tipos, existe la sensorial, la física, que es un poco la que conocemos todos, que es supresión de barreras arquitectónicas y así, pero existe la accesibilidad cognitiva, que es una de las grandes olvidadas en el mundo de la accesibilidad. Y la accesibilidad cognitiva, al final, lo que persigue es hacer el mundo que sea más fácil de entender. Entonces, con esto, nosotros buscamos que visibilizar, que es importante que los edificios sean fáciles de entender, que tú te puedas manejar por los edificios, que existan documentos importantes como leyes y así, que sean fáciles de entender para personas con discapacidad, porque al final les atañe. Pero que también es muy importante que las personas seamos fáciles de entender, seamos fáciles en el sentido de tratar con las personas, que tengamos, y al final con eso nos referimos en lo que es una persona accesible, que nosotros cuando hablamos de persona accesible, hablamos de una persona que tiene esa capacidad, tanto técnica como afectiva, de comunicarse, de mostrarse empático, dispuesto, y que tenga las herramientas para crear un entorno, una situación que sea fácilmente comprensible para una persona con discapacidad intelectual, que sepa adaptarse y comprender. Y entonces, al final, eso es lo que persigue el programa, es al final crear, como dice su nombre, personas que sean accesibles. Pues dentro de las características del programa, pues al final, de cara a un futuro cercano, como es ya junio, tenemos pensado ya empezar a hacer un pequeño piloto, pero bueno, luego ya de cara al curso que viene, sí que ya empezaremos con la aplicación del programa. Y en principio, en la primera fase, vamos a pensar en aplicarlo a tres grupos diferentes, uno compuesto por alumnos, otro por personal de administración y servicios, y luego un grupo de personal de una empresa. Y que sean, pues al final, son grupos pequeños, unas 8 o 12 personas, porque al final, si queremos que haya ese contacto y esa relación que se produzca entre los formadores y entre las personas que acudan y poder atenderles bien, pues si son grupos grandes, al final esto se pierde. Entonces, pensamos que 8 o 12 personas, pues es suficiente. Obviamente, la metodología, el formato tiene que ser presencial, porque entonces, si no, se pierde el sentido del programa. Y pues las sesiones, pues son al final sesiones de tres horas, que ya pueden ser en dos sesiones, eso se va adaptando y también el contenido y el formato que usaremos o las dinámicas, pues se van adaptando al colectivo con el que vamos a estar. No es lo mismo lo que vayamos igual a hablar con alumnos que vengan de educación o de medicina, pero que hablemos con una empresa. Pues al final adaptaremos esas cuestiones. La estructura que persigue un poco el programa, pues está compuesto por, bueno, dos, tres partes. La teórica, que es igual un poco en la que más presencia tiene la persona de apoyo, que en este caso sería yo, que es un poco presentar esta parte más teórica de qué es la discapacidad intelectual, en qué momento nos encontramos ahora, el paradigma de los apoyos, de qué trata, y un poco la situación de las personas con discapacidad intelectual. Pero no por ello, como hablamos de plena inclusión, siempre los participantes, las personas con discapacidad intelectual tienen presencia en estos momentos. Entonces, aunque sean cuestiones más teóricas, ellos van a aportar experiencias personales en distintas situaciones. Y si yo hablo de, imagínate, pues de la situación laboral de ellos, pues, o que se encuentra ahora, pues los datos que hay o lo que sea, ellos son los que aportan, pues, esa experiencia de, pues, yo he tratado de echar a no sé dónde o yo llevo no sé cuántos cursos hechos. Un poco, ellos siguen, aunque sea parte más teórica, pero siguen teniendo su papel en todo momento. Luego está la parte práctica, que, pues, empieza con una definición de, pues, que es una persona accesible y que se hace con los participantes, pues, de modo conjunto, ¿no? Pues, preguntarles a ellos qué es lo que ellos consideran que es una persona accesible y que tiene que tener una persona accesible. Y luego se hacen distintas dinámicas que van cambiando en función de los participantes, pues, para un poco, pues, eso sensibilizar, que tomen conciencia de la situación, crear un poco relación junto con los participantes. Entonces, eso va variando. Y ya, por último, pues, se les dan como, se da como una especie de, pues, de pautas, de consejos, de cómo es una persona accesible, qué tiene que hacer. Un poco de, pues, breves ideas de cómo tienen, pues, por ejemplo, pues, dame tiempo o no es que tengo mucho que decir si me preguntas a mí o, pues, esas cosas, ¿no? Un poco de pequeños consejos. Y luego ya, pues, para concluir, esto ya en relación a la tesis, pues, como he dicho anteriormente, que al final la tesis lo que busca es responder a una problemática social todavía existente, que al final son las barreras, desigualdades que existen en, pues, con respecto al colectivo con discapacidad intelectual y, pues, para ello favorecer su inclusión, que es verdad que cada vez hay más prácticas inclusivas, pero es que el hecho está en que no está preparada la sociedad o el destino de la inclusión para recibirlo. Y al final, pues, es como un ejemplo, tú no puedes echar semillas al campo si no lo tienes preparado. Entonces, al final va a caer por su propio peso. Entonces, hay que preparar primero la sociedad para que sea capaz de responder y aceptar estas prácticas inclusivas. Y luego, pues, también preparar un poco y visibilizar esta diversidad que cada vez, bueno, la sociedad cada vez cambia más, es más diversa y esto es una realidad y tenemos que estar preparados y concienciados para ello. Entonces, que menos que intentar formarnos en saber atender esta diversidad, porque quieras que no, igual antes no pasaba, pero es que ahora vas a estar en algún momento en tu vida a nivel profesional o personal en contacto con alguna persona con discapacidad intelectual. Es un colectivo muy grande que no tiene visibilización y hay que saber cómo tienes que responder. Y al final es esto, pues, la necesidad de programas que sean formativos, programas como este que no solo te informe, que está bien tener información, sino que también te dé la oportunidad de que tú mismo tengas esa, se pueda dar esa relación, que tengas este contacto directo y contacto de calidad con esta realidad que es la que vivimos, de esta sociedad diversa. Y nada, pues muchas gracias y espero que os haya gustado y que ha dado todo claro. Pero más que nada porque te ven. Ah, que no me ven. Ah, que se te ve y como te ve un brazo. Ah, vale. Pero gracias muy bien. Espera, voy a dejar de compartir la pantalla y así creo que sí que nos ven. Vale, ya sí. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante. No sé, me pedo. Ya paga tú. Ahí. Ahí. Nada, decía que muchas gracias, que es muy interesante. Creo que es de las primeras tesis que yo escucho que está como bastante centrada en la aplicación, ¿no? Más en la práctica. Sí. Y bueno, como que esto también resulta muy relevante, ¿no? Porque ya que investigamos algo, por lo menos que genere una transformación, ¿no? Que en tu caso es la inclusión social. Sí. Qué bueno. No sé si por el chat por ahora... Mira, te están dando la enhorabuena. Es una gran presentación y labor, ¿no? De lo que lleváis a cabo. No sé si por la sala... Tenéis... Por ahí. Ahora. Bueno, lo primero enhorabuena porque me ha gustado mucho. Además, lo has explicado súper bien, súper sencillo. Y enhorabuena. Yo quería preguntarte como la labor lo estás haciendo con cuatro personas, la selección de esas cuatro personas a que obedece. O sea, ¿las conocías o no? Bueno, esa es la pregunta. Vaya. Ah, bueno. Pues sí, la selección fue... Bueno, como yo estaba de... Bueno, estoy de profesora en un programa que es de formación para el empleo aquí en la Complutense que es con personas de discapacidad intelectual. Me puse en contacto con alumnos del curso pasado que fue la primera promoción que sabía que actualmente pues o no tenían... o sea, tenían disponibilidad más que nada horaria. A ver, al final el programa era muy pequeñito son de 11 personas el programa que tampoco tienes margen y pues hice una reunión con ellos una presentación pues les escribí al final pues tienes una relación buena con ellos y les escribí y les hice un día pues una presentación de pues qué quería hacer les expliqué un poco también pues qué es la tesis ¿no? en qué consiste porque ellos sabían que hacía algo pero no sabían muy bien qué es lo que estaba haciendo es difícil de explicar y pues les pedí colaboración les pedí colaboración pero de forma pues seria porque al final es diseñar un programa te compromete a pues tener que reunirte de vez en cuando y al final mi intención con esto es en principio las primeras es verdad que las primeras prácticas las vamos a hacer de forma gratuita pero en un futuro si se pudiese recibir subvención que sea una subvención que ellos reciban esa remuneración como formadores es decir como recibirías tú si vas a hacer un programa en cualquier otro sitio que les paguen a ellos por ser formadores entonces es una es un proyecto que al final lo tengo enfocado como muy de cara a un futuro que siga que se difunda y que avance y en el que pues se pague por esta formación como se pagan por otras en empresas o en cualquier sitio y que sean al final las personas que reciban esa remuneración como profesionales y como formadores que hacen en esta sesión entonces al final sí que es verdad que igual dices pues personas que sabes que pueden hacer esta formación que saben un poco el transmitir lo que quieren transmitir de esta desigualdad y también pues que igual lo necesiten y que puedan hacerlo por horarios o por cualquier cosa Sí, bueno primero la enhorabuena y era comentarte por ejemplo la propuesta que ha llevado Aragón con los pictogramas y que ya han llevado más ciudades a cabo ¿cómo lo valoras? ya no solamente enfocado a personas con TEA sino también enfocado a personas con discapacidad el que tengan accesibilidad plena en cualquier entorno A mí lo de los pictogramas me parece súper útil pero no solo es lo que tú dices no solo para personas con autismo sino en general o sea yo por ejemplo en mi comunidad yo soy de la comunidad de Navarra y es verdad que hay una asociación allí que es muy grande y es muy potente a nivel de autismo y ellos y ellos lo que hacían a todas las empresas locales sitios están todos con pictogramas y conozco mucha gente que no es de Navarra y le sorprende mucho esto y al final ayuda a todo el mundo yo no sé si esta puerta es un abogado o lo que sea porque tengo que saber leer abogado si una persona pues de hoy pues una persona mayor que igual no sabe leer o tiene deterioro cognitivo o sea ayuda a todos y me parece que es la accesibilidad al final universal y sobre todo la accesibilidad cognitiva es tan útil yo muchas veces en lectura fácil hay normas más leyes que las busco digo pero porque es un modo de pues un resumen que pues tampoco tengo el conocimiento técnico para igual entender todo me parece al final que son facilitadores que ayudan a todo el mundo sí que es verdad que una cosa es ayuda y otra cosa es necesario pero o sea me parece que son cosas que hay que potenciar y ahora mismo por eso la accesibilidad cognitiva está cogiendo un peso desde este año increíble y ayer mismo decía que está en un congreso y decía o el ministro de pues lo que era de cultura que ahora mismo se van a se va a hacer una inversión muy potente en lo que es todo lo que es accesibilidad cognitiva porque se ha visto que ha sido una de las grandes olvidas porque se hablaba de accesibilidad universal y era todo edificios adaptar edificios pero esto nos atendía y es verdad que han visto la necesidad y los beneficios que tienen entonces vamos yo soy super pro accesibilidad cognitiva sí que comentarte porque me parece super interesante tu propuesta hay un único centro aquí en la Comunidad de Madrid que promueve yo que trabajo con autismo la inclusión de las personas con TEA en educación superior entonces ojalá tu proyecto se pueda llevar a cabo con ellos porque es ofrecerles la oportunidad de acceder al mundo laboral que también puedas informar de eso me encantaría que este proyecto se pudiera unir con el otro y que lo pudieras llevar a cabo de manera conjunta yo también te quería hacer una pregunta y es ¿quiénes son si habéis probado ya alguna habéis realizado alguna formación y quiénes son las personas las entidades o los grupos que demandan este tipo de formación por ahora no hemos llevado a cabo ninguno sí que es verdad que en junio vamos a hacer ya tenemos pensado hacer el piloto siempre que pueda damos por conciliación de horarios entre todos porque es verdad que esto va a llevar práctica es verdad que hasta ahora hemos estado con el diseño es verdad que aunque yo esté en segundo este es mi primer año con la tesis porque tuve que cambiar de tesis pasado un año y esta es mi tesis actual que lleva un año entonces es verdad que hemos hecho ahora el diseño hemos pensado las dinámicas y todo entonces tenemos que practicarlo y lo aplicaremos en junio a un pequeño grupo piloto que el pequeño grupo piloto pues al final estará pues compuesto por personas por aquí y por allá que no sean familiares pero de la universidad de quien se pueda y ya está básicamente para ponerlo en marcha y luego es verdad que hay mucha demanda de este tipo de programas a nivel por ejemplo de la revisión que llevo hecha sobre todo en el ámbito de la salud hay mucho 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 trabajo en el ámbito de salud medicina enfermería también odontología o sea es una pasada y también sí que es verdad que en menos medidas suele ser educación que también suele ser que lo demandan porque al final y ahora cada vez más las escuelas inclusivas o sea porque al final te va a tocar el contacto y vas a tener alumnos con discapacidad intelectual sí o sí en tus clases pero en los ámbitos sanitarios el que más porque al final también es verdad que pues son colectivos de personas que pues a nivel de médicos están mucho tiempo y tienen mucho contacto con enfermeras con todo entonces es verdad que es donde más estudios hay y más aplicaciones pero nosotros no nos ponemos barreras o sea si quiere venir una persona de ingeniería informática bienvenida sea porque igual le toca en su empresa tener a una persona con discapacidad intelectual que está ahí trabajando también nunca se sabe entonces quien quiera no ponemos límites ¿no? aquí bueno pues la siguiente ponente es Débora Justado que es compañera de doctorado compañera de seminario también en nuestra coordinación ella es graduada en pedagogía en el año 2014 aquí por la casa máster universitario en educación especial y máster universitario en psicopedagogía también todo en casa en la Complutense ha trabajado como personal de atención directo a la infancia en un centro de atención temprana del grupo AMAS AFANDEM y desde el año 2016 es terapeuta infanto-juvenil en un gabinete privado Garabatea así se llama el así se llama el centro no lo que ella evaluando interviniendo psicopedagógicamente con niños y jóvenes de trastorno al espectro autista así como asesorando y formando a familias ha participado también como ponente en el onceavo congreso nacional colectivo de estudiantes de psicología de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos y ha realizado diversidad de cursos sobre dificultades de aprendizaje TDAH y desarrollo emocional y neuroeducación y bueno nos va a presentar su investigación sobre el cuestionario para detectar el trastorno específico del aprendizaje de la electroescritura en educación primaria Bueno, primero de todo dar las gracias a todos por venir y agradecer también a mis directores de tesis tanto a Copadonga como a Justo el ayuda a la elaboración de ese trabajo ya que sin ellos esto no sería posible y agradecer también al seminario a todos mis compañeros el poder compartir con ellos este momento Bien, la presentación cuando salga aquí aquí la tenemos muy bien la desgraciamos Vale, está estructurada en los siguientes apartados en los cuatro primeros nos centraremos principalmente en la dislesia y en la problemática que dio lugar a este trabajo y en los cuatro restantes nos centraremos en la parte empírica con los objetivos la metodología los resultados y las conclusiones Bien, comenzaremos definiendo qué es la lectura la cual consiste en una decodificación o reconocimiento de letras o signos gráficos para su posterior comprensión pero leer es mucho más es una herramienta es una competencia que todos utilizamos en nuestro día a día en nuestra vida diaria tanto como para comunicarnos como para acceder al conocimiento todos usamos el whatsapp leemos mensajes vamos en metros estamos leyendo estaciones para no pasarnos la parada estamos leyendo un libro vale, es básica en nuestra vida por eso perdón vale, eso sin olvidar también el gran peso curricular que tienen los centros educativos es una herramienta básica e instrumental de la lectura en los coles cuando empezamos a leer lo hacemos a través de dos rutas y bien con la ruta fonológica que hacemos una decomposición grafema fonema es decir reconocemos la palabra y la transformamos en sonido y lo usamos para leer palabras desconocidas y luego tenemos la ruta visual que en la que no hacemos esta descomposición sino que leemos la palabra en su globalidad y es lo que usamos para palabras conocidas vale, ahora me gustaría hacer con vosotros tanto los que estáis aquí aunque somos poquitos y los que estáis en online una actividad vale, espero que nadie sepa turco y si alguien lo sabe por favor que se calle lo que significa vale si yo os presento esta palabra vale, ahora mismo vuestros cerebros están usando la ruta fonológica están palabra por palabra intentando adivinar qué es intentando acceder al conocimiento pero no se os forma una imagen en vuestro cerebro porque nuestro cerebro funciona con imágenes vale, sin embargo si yo os digo que Kepec es perro vale, este es mi perro vale vuestro cerebro ya automáticamente ha creado esa imagen entonces hace la conexión que Kepec significa turco entonces la próxima vez significa turco significa perro perdón entonces la próxima vez que lo leáis ya automáticamente lo haréis por la vía visual vale a la hora de leer la vale la lectura es una actividad muy compleja vale interviene en numerosos procesos cognitivos en los cuales si alguno no funciona correctamente se pueden dar una alteración vale dando lugar a un posible trastorno vale entonces llegados a este momento que es la dislexia que es principalmente el eje de mi de mi tesis vale he usado la definición de la asociación interna de la dislexia del 2002 que es una de las más conocidas y las más usadas a nivel internacional la dislexia básicamente la podríamos definir muy resumidamente como niños con un CI normal que no acceden a la lectura y que tienen dificultades en el reconocimiento de codificación de palabras vale su origen es triple por un lado es genético hasta el momento de descubierto nueve genes y las últimas investigaciones van en estas líneas también tiene un origen neurobiológico se han descubierto con técnicas de neuroimagen que hay alteración en distintas áreas cerebrales y también tiene un origen cognitivo que está basado principalmente en la conciencia fonológica la cual podríamos resumir brevemente como reconocer identificar y manipular los sonidos que forman las palabras vale destacar también que la dislexia está recogida en los sistemas internacionales de clasificación de las enfermedades mentales tanto en el SM5 del 2013 que la califica como trastorno específico del aprendizaje de la lecto escritura así como en la ciencia del 2018 que es un trastorno del desarrollo del lenguaje bien por otro lado la dislexia solo puede ser diagnosticada una vez que hemos expuesto al niño a la educación formal de la lectura normalmente a partir de primero de primaria vale pero en España nos encontramos con tres grandes dificultades a la hora de diagnosticar la dislexia la primera es que apenas existen pruebas diagnósticas específicas como ella como podéis ver básicamente los tiempos de aplicación son bastante extensos y además estos instrumentos tienen que ser aplicados por psicólogos pedagogos y psicopedagogos excluyendo a los maestros que en la mayoría de los casos tienen un mayor conocimiento del alumno es decir que si sumamos que el aprendizaje de la lecto escritura es uno de los mayores retos a los que se van a enfrentar nuestros alumnos en la primaria los profes desconocen estrategias pedagógicas para detectar la dislexia este es un trastorno con una incidencia de entre un 5 y un 15% de nuestros alumnos y además apenas existen pruebas diagnósticas específicas para diagnosticarla nos encontramos con la necesidad de elaborar un cuestionario de screening para detectarlo por ello hemos elaborado el cuestionario de lecto escritura para educación primaria o CLEP el cual hemos elaborado con una triple finalidad detectar dificultades de lecto escritura en un alumno por parte del maestro en base a unos criterios prefijados de antemano a partir de esta información facilitar la derivación hacia otros profesionales para realizar una evaluación más específica si fuese necesario y por último ofrecer información sobre el progreso individual de un alumno el rango de edad que hemos establecido es de 6 a 12 años es decir de primero a sexto de educación primaria ya que sea en esta etapa educativa cuando se adquieren y consolidan las destrezas de lecto escrituras bien pasando ya a la parte empírica del trabajo el objetivo principal de esta tesis es elaborar y validar el CLEP el cual se concreta a través de dos objetivos específicos que no me voy a detener a leerlos porque los tenéis en pantalla y que porque si no es un coñazo vale la metodología que hemos empleado ha sido el juicio de expertos para valorar para validar este cuestionario los criterios de selección fueron experiencia en el ámbito educativo el grado de especialización en lecto escritura y la motivación y la disponibilidad para participar en base a los criterios unidos para la recogida de información elaboramos un documento informativo sobre la finalidad del estudio así como un cuestionario de valoración online el contacto con todos ellos debido a la situación sobrevenida por el COVID tuvo que ser de manera telemática y el número de participantes fuere de 16 un maestro de educación primaria un maestro de pedagogía terapéutica un logopeda nueve psicólogos y psicopedagogos y cuatro profesores de esta facultad vale a todos ellos se les pidió que valorasen cualitativamente cada uno de los ítems que componían el cuestionario se les pidió que valorasen el grado de utilidad de relevancia de adaptación de contenido y de claridad de redacción para ello usamos una escala Likert con cuatro cienes de respuesta donde cero nada y tres mucho para evitar que se posicionasen en las puntuaciones intermedias en cuanto a los resultados hemos utilizado la media aritmética para interpretar la respuesta de los expertos estableciendo como punto de corte de selección de ítem el valor numérico de dos es decir todos aquellos ítems que estuvieran por debajo de uno y medio serían desechados de la escala los que estuvieran entre uno y medio y dos tendrían que ser revisados y los que estuvieran por puntuaciones superiores a dos pues serían aceptados como podéis ver en la tabla uno vale todos ellos han obtenido puntuaciones superiores a dos puntos por otro lado también calculamos correlaciones no paramétricas para ver si existía una asociación positiva o negativa entre las variables de estudio la cual usamos el rendimiento de espirma como podéis ver en la tabla dos vale y todos ellos obtuvieron valores significativos y moderados en las cuatro dimensiones evaluadas que eran las que he comentado anteriormente utilidad, relevancia pertinencia y claridad de redacción vale también teniendo en cuenta tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos es decir de las observaciones que nos hicieron los expertos a la hora de recoger la información el instrumento final consta de los 37 ítems que es con la versión con la que actualmente estamos trabajando posteriormente pudimos llevar a cabo el pilotaje del instrumento con una muestra de cuatro sujetos un orientador un maestro de educación primaria un psicólogo y un logopeda de gabinete privado todos ellos cumplimentaron el cuestionario sin ningún tipo de dificultad en un tiempo de entre 5 y 10 minutos por último y ya para ir terminando los resultados obtenidos hasta el momento son satisfactorios actualmente estamos llevando a cabo la validación del instrumento en varios centros de la comunidad de Madrid por ello si con el CLEP los profesores pueden hacer esta detección precoz este cuestionario a largo plazo es esperable que pueda ser un avance tanto en el ámbito educativo y que influya positivamente los alumnos de dislexia ya que podamos mejorarles porque la finalidad de este cuestionario es el de hacer saltar la alarma si un alumno tiene puntuaciones bajas en este cuestionario no me quiero despedir sin antes hacer mención a una frase que utiliza mucho la celizada de Disfania que tengo el gusto de conocer en muchas de sus ponencias y cursos y es que todos estamos aquí porque de algún modo u otro queremos mejorar la educación entonces como educadores que somos formemos parte de la solución y no del problema esto es todo muchas gracias y bueno voy a dejar de compartir para que te vean porque no tengo más se ve un pequeñito vale ya te veo bueno pues muchas gracias gracias a ti muchas gracias que bonita el cierre también un poco como la ponencia anterior esta cuestión de querer contribuir y de mejorar y en este caso como ubicando una herramienta necesaria para después poder derivar y demás como buscar ese vacío que había para poder contribuir con la tesis que bueno enhorabuena no sé si tenéis alguna duda algún aporte avisaros que el cuestionario que que os ha llegado el cuestionario que llegó a partir del seminario fue mío para pedir colaboración ya que de por sí no es fácil acceder a los centros educativos y creo que por esa parte hace falta todavía concienciar a los maestros y a los equipos directivos de que la la investigación de la educación es necesaria muchas veces se aplanan y yo creo que es necesario seguir investigando y mejorando ya no solamente al nivel de alumnos sino de profesorado de personas con discapacidad todos los colectivos necesitan seguir investigando ¿sigue abierto? sigue abierto hasta el martes bueno pues todos los profes que nos estéis escuchando vinculados con el ámbito ahí siempre es necesario ampliar la muestra todo lo que se pueda si no yo tengo poder de macilla animando no sé si hay alguna pregunta por el chat porque se me ha ido el wifi hay una pregunta pregunta Ana María Florea dice es un bueno te dan la enhorabuena y que es una excelente presentación y comenta Ana María Florea si es posible le gustaría saber qué carencias han encontrado los instrumentos que ya existen referentes a la temática básicamente que apenas existen el primer cuestionario que se creó sobre Dislexia fue en Reino Unido fue el Dislexia Screening Text que se hizo en el año 96 y que se trajo a España en el 2010 y la baremación se hizo en el 2010 y no me falla la cabeza entonces hasta el 2010 no tuvimos ningún instrumento específico aquí en España Reino Unido en eso nos lleva a un gran avance porque en el 2014 hizo una gran reforma y antiguamente anteriormente perdón ya estuvo haciendo es muy concienciado con los alumnos con Dislexia entonces crearon esta prueba y la y específica sobre esa hasta ese momento hasta el 2010 hemos tenido esa luego gracias a las investigaciones que ha realizado Cuetos y su equipo se han llevado y se han llevado a cabo otras que es pero son recientes son de este año el 2020 y el ProDiscar y el 2021 el ProDisclex y las anteriores que tenemos son también de Cuetos del Proleco y el ProEx pero son muy generales y están centradas en lo que es la escritura y la lectura pero específicamente para Dislexia no hay nada entonces claro en el momento que a un profesor se le encuentra a un niño que tiene Dislexia uno que ya no solamente que los profes a veces desconozcan cómo manejar este trastorno y cómo detectarlo sino que los equipos de orientación y aquí algún llamamiento a todo el sistema educativo y especialmente a los grandes sillones por así decirlo y es que los orientadores están saturados si una detección de un niño con Dislexia se puede hacer en un primero o segundo este no se le diagnostica hasta tercero o cuarto es decir estamos perdiendo un montón de años valiosísimos para ese niño porque todos los contenidos como indicado se hacen a través de la lectoescritura y hay muchos profes que no son flexibles a la hora de las metodologías entonces en ese niño si ya se ha hecho una detección en un primero o en un segundo y no se le diagnostica hasta un cuarto o un quinto se pierde un montón de años en los que ese niño realmente podría hacer un avance tanto a nivel metodológico como a facilitadores incluso por proponerle herramientas como el Emitol como el Lecto o usar tablets porque muchas veces les facilitan entonces entre que los orientadores los pobres míos están saturados que acuden una vez al centro y entre las valoraciones prescriptivas que tienen que atender al cláusulo que tienen que atender a la familia los pobres míos o niños con dirección los últimos en la fila más sumado a que no existan apenas pruebas sobre ello no encontramos la necesidad de hacer una herramienta que por lo menos pudiera dar agilidad y si se les puede detectar y antes de la evaluación que tenga que hacer el orientador ya se pueden poner en marcha a nivel metodológico estrategias pues facilitarles todo lo que se pueda muchas gracias bueno te dan la enhorabuena y comenta Elena que le ha encantado el ejemplo para representar la diferencia entre ruta fonológica y léxica no sé si aquí en la sala mira Beatriz tiene una duda igual se va un poquito porque al final tú lo que estás haciendo es crear esta herramienta pero creo que a pesar de crear la herramienta si esta nos incluye o si esta formación nos incluye en los planes de formación del profesorado ese problema de detección va a seguir continuando y yo personalmente que he recibido una formación de maestra en educación primaria no he recibido ninguna formación de diagnóstico de ningún tipo creo que el diagnóstico se tiene que meter ya a ver yo entiendo y los psicólogos me van a pegar por lo que voy a decir pero yo entiendo que las competencias diagnósticas las llevan los psicólogos y los psicopedagogos pero creo que todo maestro y todo pedagogo tiene que tener también unas orientaciones básicas de diagnóstico para poder decir ostras este niño tiene esta problemática venga vamos a poner en marcha los protocolos porque es verdad que en los planes de estudio se dan a nivel muy genérico todos los trastornos que muchos ni se tocan entonces claro realmente cuando te enfrentas a una clase de 20-30 alumnos dices dios mío si es que normotípicos realmente tengo 4 o sea tengo 3 TEAS tengo 2 con dislexia 3 con TDAH o sea lo que decía mi compañera es que normotípicos al final terminamos siendo 4 si acaso entonces yo creo que es básico que se incluya dentro también de los planes a nivel superior incluso de FP y de cualquiera de ellos y tener esta formación no sé si tenéis alguna pregunta más aquí en presencial desde casa no por aquí ya no comenta nada más eso es que lo has explicado muy claro y muy bien ay mira justo acaban de escribir una ¿pueden diagnosticar los pedagogos y psicopedagogos? sí se puede diagnosticar pero cuando hacemos el diagnóstico de las pruebas hay que tener en cuenta en qué categoría está diagnosticada porque a la hora de aplicar una prueba existen 3 niveles de aplicación el ALBE o el C y el C me parece que es el de máxima titulación que es para psicólogos y psicopedagogos el B es para pedagogos y el ALBE me parece que es el para formaciones superiores pero no para este tipo de estudios entonces hay que mirar siempre que la prueba la categoría en la que se cataloga pero si tienen si pueden diagnosticar pero con tienen que tener un requisito es que tienen que estar colegiados para que ese informe y ese diagnóstico tenga validez vale pues creo que no hay ninguna pregunta más muchas gracias vamos a hacer ahora un breve descanso os vamos a pasar ¿eh? ¿sí? bueno ¿hasta ¿hasta qué hora es? ah bueno pues hasta las seis claro sí nos vamos a pasar el link de registro y nos vemos a las a las seis ¿vale? gracias gracias a las Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a cerrar la última sesión de este curso, de este seminario de Doctorado Permanente, con la presencia de Roberto Cremades, el vicedecano de Investigación y Posgrado, y aunque todas, todos lo conocéis, vamos a presentarle, como merece, ¿no? Roberto Cremades es doctor en Educación por la Universidad de Granada, con mención de doctor europeo y máster en Educación Musical por esta misma universidad. En su faceta de investigador y participante en diferentes proyectos y contratos de investigación e innovación docente, ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de Educación Musical como de la evaluación de calidad de la educación superior y la investigación. Es autor de diversos trabajos publicados en editoriales SPI, que tuvimos ya un primer taller en el que nos hablaban, ¿no?, de que eran estas editoriales, y de revistas de impacto, que también se trataron en ese primer, o en el segundo taller, perdón, en el curso. Además de desarrollar su labor docente en nuestra facultad, es profesor invitado en el máster oficial de la Universidad de Granada, Educación Musical, una perspectiva multidisciplinar, y en el título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, Educación a través de la danza, herramientas interdisciplinares de la danza educativa, creativa en ámbitos educativos, sociales y comunitarios. Y en el ámbito de la gestión universitaria, ha tenido una participación activa, ocupando en la actualidad el cargo que todos conocemos de vicedecano de investigación y posgrado en la Facultad de Educación de aquí del UCM. Hoy le hemos invitado para tratar un asunto por el que hay interés, incluso preocupación, ¿no? Ha sido uno de los asuntos por el que más nos habéis preguntado, que es el de las funciones y el funcionamiento del Comité de Ética. Así que, adelante tienes toda tu disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Irene, por esta presentación. Y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo y todas las que estáis asistiendo de forma presencial, lo cual valoro el doble, siendo viernes y siendo las seis de la tarde. Y también a los que estáis viéndonos online a través de esta conexión. Agradeceros también todo el trabajo que hacéis, que me cuesta que hacéis todas las coordinadoras y Carlos también dentro del Seminario Permanente, que estáis constantemente intentando dar soluciones a preguntas que os llegan, a cuestiones que os llegan que muchas veces podéis responder y cuando no, pues hacéis talleres como este, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Yo desde aquí ya os digo que estoy abierto, aunque sea un viernes a las seis, pues hacer un hueco y responder las cuestiones que... Ah, que no se oye bien. No, aquí no se te ve, que te vengas para... ¿Aquí? Ah, vale. Genial. Bueno, ¿así mejor? ¿O este? Ah, perfecto. Ah, que me he tapado la pantalla, perfecto. La pantalla la tengo que ver porque esto es un poco deligado. Entonces, esto decía, ¿no? Que cualquier cuestión que tengáis, pues estamos aquí para intentar, pues esto, solventar también un poco, y este es el foro del seminario, ¿no? Cada uno presenta su trabajo y aquellas cuestiones que despiertan un interés de todos, pues las ponemos ahí. Nada, yo cuando me propusieron vuestras compañeras del seminario que participara para hablar sobre el comité de ética de la investigación en la UCM, pues la verdad es que sabéis también que yo os envié un correo que entiendo que levantó también una serie de dudas que luego, pues, os responderé a cada uno de forma personal, o sea, individual, de las que hagáis, ¿vale? Pero que es muy importante, muy interesante, y un poco para que contextualicéis cómo ha sucedido esto, pues la verdad es que no es una cosa que sale de la noche a la mañana. Aquí ya os digo a todos, ¿no? Que todo lo que se hace a nivel global, general, en la UCM, desde el rectorado. Son decisiones que se están trabajando durante años para que en un momento salgan y a partir de ahí, pues, funcionan y se ponen en marcha, y esta concretamente, pues, tiene el origen prácticamente en la primera etapa que yo pasé como vicedecano, en la cual se desarrollaron diferentes acciones que todas ellas iban en el camino de tener una excelencia, una mención de excelencia en la investigación con una serie de... con una firma del HRS-4R, creo que lo he dicho bien, porque parece como el robot este de Star Wars, R2-D2, ¿no? Pues esto es una cosa así de compleja, que parece muy rimbombante, pero lo que viene a señalar era una serie de lineamientos, por lo cual en la Universidad Complutense de Madrid entraba en un consorcio de otras universidades que todas ellas trabajaban en pos de tener una alta calidad en una serie de cuestiones que nos afectan a todos. Entonces, yo, en ese primer momento, estuve trabajando en lo que habéis visto que tenéis a vuestra disposición, que es el código de buenas prácticas en el doctorado, ¿vale? Y esas buenas prácticas en el doctorado, ese documento emerge de este mismo movimiento, y esto, como os digo, pues fue por allá por 2015-16, nos reuníamos periódicamente, y a partir de ahí sigue todo este proceso, ¿no? Una de las cuestiones que tiene este sello de calidad es, por una parte, garantizar esa calidad en el doctorado, y por otra parte, garantizar también las competencias que derivan de los procesos que hace o realiza un investigador. Y en ese sentido, nos encontramos el documento del código ético. El código ético no ha salido con carácter retroactivo, importante. ¿Qué significa esto? Que el código ético, la comisión que evalúa el Comité de la Ética en la Investigación, se puso en marcha desde que se aprobó, veréis que se aprobó en septiembre aproximadamente, el 20, no se puso en marcha hasta el 21, y todo esto ha sido en plena pandemia, con lo cual, por la difusión que ha tenido el Comité en sí, pues ha sido un poco de aquella manera. ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir con esto, como os comentaba en el correo, que el pedir un informe al Comité Ético no es una cosa que los que no, o los que ya habéis recogido datos, tengáis que hacer a posteriori, porque nadie os va a dar un informe de algo que ya habéis hecho. De hecho, cuando entremos ahora a la página, os vais a dar cuenta que está literalmente puesto así, solo se evalúa lo que hay. Entonces, claro, en algún foro, pues también ha surgido, bueno, es que esto cada vez nos pone más complicaciones para la hora de hacer nuestros trabajos, nuestras tesis, ¿por qué nuestras tesis? Pues porque las cuestiones de la ética en la investigación son unas cosas que, aparte del sello este de calidad, han estado presentes y están presentes dentro del reglamento propio de cualquier universidad. Y desde que se aprobó en su momento, digámoslo así, ha habido las ramas más científicas, más de medicina, de ciencias puras, son las que han tenido que pasar sí o sí por comités de ética en tanto en cuanto han trabajado con cuestiones relativas a la experimentación animal o humana. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tienen muy claro organismos externos, además, a la propia institución para realizar todo esto. De hecho, yo he cogido y he extractado un poco para que contextualicéis de qué estamos hablando este comité y he quitado, entre corchetes está quitada la parte que es de la experimentación con seres humanos, porque eso no está, pero la forma de redactar de la comisión ética, todo el reglamento incluye experimentación con humanos y intervenciones con o en y datos personales. Ah, entonces, ¿sobre esos cálculos se habían hecho en total de las obras iniciales con las opciones? ¿Podéis apagar? Por favor, apagar los micros. Pensad que no hay una duda. Entonces, importante, importante. Es muy importante tener en cuenta que nosotros nos enfrentamos a dos cuestiones, que es que trabajamos y podemos hacer dentro de cada una de las líneas de desarrollo intervenciones educativas, programas educativos con personas, con estudiantes, con lo cual estaríamos ahí. Y luego tenemos la otra pata que es los datos personales. Además, con los datos personales, lo que está sucediendo es que el comité de ética está incluso elevando dudas directamente a los servicios jurídicos de la Complutense. Hasta el punto de que, recientemente, podéis entrar en la pestaña de investigación de nuestra facultad y si abrís en el símbolo de más, veréis un procedimiento para pasar instrumentos de recogida de la información. Esto es, esto lo acabamos de, bueno, lo acabo de gestionar hace unas semanas y es precisamente para poder pasar cuestionarios a estudiantes de la facultad cumpliendo con la normativa europea. La normativa europea es que yo no puedo hacer uso de los correos electrónicos con ese tipo de fines, sino solamente con fines académicos. Entonces, ahí hay una página en la cual se dará difusión para que el que quiera pueda acceder libremente. Y ya veréis que esto tiene que ver con todos los lineamientos que os comento. Básicamente, la función de este comité, como veis ahí, es atender las necesidades y controlar y el control de las actividades de investigación que se hacen en los estudios en los que participan seres humanos o se utilizan. Ahí está la parte de experimentación con humanos o datos de carácter personal para hacer un seguimiento y para seguir esas actividades. Y esto no es una cuestión baladí porque además está entroncada con el Excellent In Research, ese sello, que tiene que ver con el respetar y proteger la dignidad humana, los intereses y el bienestar de los participantes de nuestra entrevista. De hecho, pues si habéis tenido ya que ir a algún centro y habéis tenido que pedir permiso para pasar al cuestionario, pues estamos aquí, ahora mismo aquí con Fátima estamos haciendo un proyecto de investigación en el cual va a participar una serie de personas. El martes empezamos a grabar y otras personas no pueden participar porque no han firmado su consentimiento informado. Entonces, un poco se trata de controlar todo esto. Cuestiones, actividades de investigación, que esa es la otra duda de toda la pata. ¿Qué entiende el reglamento por actividades de investigación? Pues todo lo que requiera de una realización, de un proyecto, de un trabajo que implique recogida de datos de cualquier persona a través de cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, grabación de vídeos... Yo lo pongo en negrita. Se debería solicitar de dicho trabajo, pasará por el comité ético de la investigación. Porque en todos ellos, en un TFM, obviamente, ¿qué sucede? Que a ver, que todo esto, como os digo, se puso en marcha en el 21 y efectivo no ha sido hasta principios de octubre. Yo no tengo todavía, no recuerdo muy bien cuándo os envié el correo con una síntesis de todo esto, pero sería por esa fecha. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que muchos TFM, pues a lo mejor no han podido hacerlo, pero los que estáis ya iniciando o habéis empezado vuestras tesis doctorales, pues es una oportunidad de poder seguir esos lineamientos. O un proyecto de investigación, o una cuestión importante que también generó ciertas dudas entre compañeros que trabajamos en la facultad, que es el hacer investigación en mi propia aula. Yo puedo hacer investigación en mi propia aula, pero yo, si luego quiero decir que sigo los lineamientos del código ético, necesito un informe. Y ese informe, institucionalmente, solo lo hace este comité. Bien, ¿que yo puedo hacer esto y no lo paso por el comité? A ver, como digo, no tiene un efecto retroactivo. Esto, obviamente, todas las tesis que ya están iniciadas, toda la gente, todos vosotros, que ya habéis cogido datos y habéis ido haciendo vuestra investigación, como digo, a ver, muchos de vosotros sí que es cierto que yo recibo correos de compañeros y de colegas de la casa que me piden consentimientos informados. Porque, como veremos, esa es una de las patas más importantes dentro de lo que nosotros hacemos de cara a seguir ese código ético, ¿no? Y que tiene que ver con el procedimiento de nuestra investigación. En el caso de investigación de tipo cuantitativo, en el procedimiento, se han tenido en cuenta los órganos, los equipos directivos, y se ha pedido el consentimiento informado a padres y familias en aquellos casos que fueran menores, ¿no? En el caso de aspectos cualitativos, el código ético que se ha seguido sigue los lineamientos de, y entonces uno tiene que poner el comité ético de la Universidad Complutense de Madrid. Porque está reconocido como tal. Y esto también engarza directamente, porque no es una cuestión que aparece, con el código de buenas prácticas en la investigación. Que también os dejo ahí un enlace para que también accedáis. Porque yo no he querido introducir nada de investigación en concreto, pero sí que hay otras cuestiones que no son solamente las personales, porque aquí nos estamos centrando solo en el tratamiento que damos a las personas que participan en nuestra investigación. Porque nosotros utilizamos sus datos personales, edad, sexo, nivel de estudios, curso, todo eso son datos personales. Y por otra parte, si ya le hago una entrevista, estoy pidiendo su opinión personal. Si hago un cuestionario, aunque sea el número X, es el número X. Si lo grabo ya no te cuento. Porque no solamente tendré que tener en cuenta el pedir ese consentimiento informado, sino también en el centro en el que yo realice la investigación, igual tienen otro tipo o más documentos todavía que solicitar. Entonces, esto tiene que ver con, como digo, con este código de buenas prácticas en la investigación, que ya además se aprueba en el mismo formato y del mismo tirón, por todo esto que os comento, del sello de calidad y porque está reflejada nuestra normativa. Y aquí nos dice que cualquier personal investigador que implique investigaciones, que implique a personas o datos personales, habla de humanos y datos personales. Yo he puesto persona porque me parece más acorde, ¿no? Pues primero se tiene que solicitar al comité pertinente el permiso para llevar a cabo esa investigación y ver de qué manera se atiende a las cuestiones de los consentimientos. Y por otra parte, tienen que estar aprobados por órganos como este comité. ¿Qué nos dice la investigación a personas o datos que tenéis ahí? Que lo primero que tenemos que asegurar en las personas participantes o sus representantes legales es que den su consentimiento informal. Es una de las claves. Mediante suministro de información adecuada y precisa, asegurando la plena comprensión de esta. Garantizar la confidencialidad, otra cuestión importante. Todo esto tiene que aparecer cuando yo firmo un documento de este tipo. Algunos ya lo habéis visto, otros no. Y proteger los derechos de las personas. Porque ahora mismo, en todas partes veréis que lo que aparece es que este consentimiento atiende a la normativa actual vigente, tanto nacional como europea. Y eso es una cuestión que tiene que quedar reflejada ahí. Además, hay una cuestión importante que nosotros no podemos hacer, que no sucede, pero algún compañero en alguna facultad, que no es esta, pues en aquellas reuniones comentaba que también había un cierto, un cierto, no sé cómo llamarlo, influencia negativa si no participabas en una investigación. Tú nunca puedes coger y en el caso de hacerlo aquí en la facultad, o hacerlo dentro de nuestro contexto, condicionar a nadie. Esto es libre y voluntario, siempre. Entonces, estas cosas, como digo, forman parte del código de la investigación. Y claro, es que tiene mucho que ver con el comité. Porque el objetivo básico del comité es velar porque se cumpla eso. Lo primero que haces. Entonces, tú elevas tu informe, que ahora veremos, y lo que mira y pone el acento es si realmente tú ahí has descrito cómo lo vas a hacer, qué cuestiones vas a tener en cuenta, si se cumplen las normas y los estatutos propios de la UCM que existen en materia de investigación. Porque también aquí hay una cuestión. ¿Por qué nos alarmamos? ¿O por qué no lo tenemos nosotros tan interiorizado? Pues la cuestión es básica, porque depende básicamente de con quién estamos trabajando, de qué manera estamos trabajando nuestra tesis doctoral, y porque ha habido como una especie, digámoslo así, de vacío para las ramas de las ciencias sociales en cuanto al desarrollo de un comité específico que haga esto. El comité que la única facultad, antes de poner en marcha este comité, o de las pocas que tenía un comité de ética, era la facultad de psicología. Y muchos de los compañeros de esta facultad han pedido ese consentimiento a la facultad de psicología, pero ahora mismo el único organismo es este comité, que es para toda la UCM. De hecho, el de psicología ya no está. Entonces, la cuestión es esta, garantizar que las investigaciones, pues además, se adecúan a las exigencias metodológicas, éticas y jurídicas. Y luego, claro, como digo aquí, pues todo esto es básicamente para facilitar en estas personas el promover la solidaridad, la protección de datos, trato digno, la autonomía personal, tiene que ver con los derechos de las personas, a que no se desvele nada de la información que tiene. Otra cuestión que parte este comité, pues a partir de detectar determinadas pautas o desarrollos que vamos realizando, pues promover o mejorar la normativa en cuanto al desarrollo que implique estas cuestiones con seres humanos. Mejorar la investigación, obviamente, en la UCM desde esta perspectiva. Conocer de qué manera o el uso que se pretende realizar por grupo de investigación, porque muchas veces tenemos ideas maravillosas, pero no entendemos que esas ideas no se pueden canalizar libremente. O yo hago una patente y empiezo aquí a poner aquí ejemplos de... Y eso no se puede... No puede circular libremente, ¿no? Y también la última, que es la que yo un poco incidía en mi correo, que tiene que ver con que a día de hoy las revistas científicas de impacto y, bueno, yo diría que no las de más alto impacto, revistas que han empezado ahora su trayectoria y quieren tener un camino, digámoslo así, de mayor... Es que no es transparencia, sino de adecuarse más a las reglas de la investigación, pues están pidiendo el informe que avale, que tu institución avala tu investigación. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si tú en el futuro vas a publicar en una de estas revistas, lo que se hacía aquí anteriormente es que nosotros, como no teníamos comité, solicitábamos un informe similar al que vais a ver de objetivos de la investigación, cómo se ha hecho, cómo han sido los consentimientos informados y elaborábamos un escrito que decía que, bueno, que según la información que teníamos se seguían esos requerimientos, ¿no? Pero, efectivamente, no había un control real porque el comité de ética, además, se reúne una vez mensualmente, está compuesto por unas siete personas, más la vicerrectora, más la secretaria, que es la jefa de servicio del servicio de investigación, que probablemente es la persona que más sabe de todos los lineamientos que tenemos en la UCM, con diferencia, y es interesante porque ellos te pueden hacer a ti, te pueden devolver un feedback para que tú mejores lo que tú estás haciendo. no solamente verlo como una entidad que nos dice o que tenemos que pasar, ¿no? Cuestiones importantes también. Sus funciones básicas, hay otras porque son las de la experimentación, etcétera, yo lo he reducido, lo he resumido a las actividades de investigación nuestras que están centradas en lo que decía, en datos de carácter personal, y, claro, dentro de estos carácteres, algo que se repite constantemente es que trata de ver la adecuación del procedimiento seguido en cuanto a, como veis ahí, consentimiento y forma de la persona, datos personales, una cosa importante también, qué destino se le va a dar a esos datos, porque no solamente es extraerlos, una cuestión que está encima de la mesa es la difusión de la investigación, la transferencia que ahora mismo además se valora y, claro, la cuestión básica de todo esto es saber que esa transferencia se hace a través de congresos, a través de publicaciones en las cuales garantizamos siempre el anonimato de los participantes, pero vosotros bien sabéis que hay algunos trabajos en los cuales se ve todavía el nombre del centro y si se ve el nombre del centro yo me voy al año que es y puedo saber el nombre de los estudiantes, o sea, todo eso tiene que estar cada vez más anonimizado, como decía. También se encargan de velar porque sea totalmente confidencial, ¿no? Y otra cosa importante que además en unas partes dentro del servicio de investigación ya se venía haciendo, por ejemplo, los contratos de investigación artículos 83, no sé si conocéis, son unos contratos específicos más o menos que hacen los investigadores de la facultad o cualquier investigador de la UCM con una institución que demanda una investigación concreta, sería como un poco de una investigación a la carta, ¿vale? En esos casos, la OTRI te pide para aprobar ese artículo 83 que tú le des todos los consentimientos informados de los participantes en esa investigación firmados, escaneados y se los envía porque ellos son depositarios de toda esa información. Porque, claro, alguien tiene que haber encargado de que si en un momento determinado alguien pone en tela de juicio los lineamientos éticos que uno ha seguido, revisar y ver que no, mira, esto está aquí y se ha probado por aquí. Entonces, eso es una cuestión importante también. Entonces, claro, yo me voy a poner un poco en situación. Tenía aquí las páginas para que vayamos navegando un poco. Esto lo estáis viendo los que estáis en casa, ¿no? Genial. Pues, como veis aquí, ¿qué sucede? Que muchas veces como está junto investigación en general que es la que nos afecta a nosotros bioseguridad y todas se llaman Comité de Ética de la Investigación, pues, pensamos que esto no va con nosotros y esto sí que va con nosotros. Esto está hecho, me vais a permitir que diga, para nosotros porque nosotros no teníamos. De hecho, estaba comentando antes justo de entrar que yo no sé si será porque solicitasteis un taller de este tipo al servicio de investigación, igual, habéis influenciado en ello. A mí me ha solicitado que forme parte del Comité de Ética de la Investigación, lo cual me viene genial porque yo en su momento, como os digo, los vicedecanos de investigación participamos en comisiones de trabajo y yo me ofrecí voluntario precisamente porque es un tema que creo que es muy interesante cuando nosotros no estamos tan aterrizados como otra gente. Entonces, nada, pues, a partir del próximo, para los seminarios permanentes del curso que viene, os daré datos actualizados de cómo funciona exactamente porque espero ya haber evaluado alguno de ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, esto como una anécdota, ¿no? Entonces, aquí veis esta, veis la composición, aquí da un calendario que es la reunión que hacen mensual, la composición de los miembros que tampoco es interesante, pero claro, ¿qué sucede? Que cuando yo leo aquí, el comité es el encargado de evaluación y emisión de informes sobre actividad de investigación, proyectos o trabajos, aquí engarza todo lo que tiene que ver con la actividad de investigación, que se llevan a cabo en la UCM e impliquen intervenciones en o con seres humanos, nosotros podemos entender una intervención didáctica o la aplicación de un programa didáctico con una intervención de actividades como esto, ¿no? Utilización de muestra biológica, esto ya no tiene que ver conmigo, pero claro, pero pone o utilización de datos de carácter personal, esto tiene que ver con nosotros sí o sí, o sea, nosotros hacemos tropelías con ello, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Pues veis informaciones e instrucciones de este comité y una pregunta, ¿necesita mi proyecto ser evaluado por un comité? Esa es la pregunta que me haréis a mí, ¿comité si necesita hacerla? A ver, insisto, los que ya lo habéis hecho no podéis volver a hacerlo, porque además si yo me voy justo donde está la aplicación, que es esta, lo primero que pone aquí en negrita y en mayúsculas es que de acuerdo con la normativa vigente, los proyectos, todo lo que sea, deben contar con un informe previo y favorable antes del inicio, antes de su inicio, por lo que no se podrán evaluar proyectos que ya hayan finalizado o se hayan realizado, Entonces, aquellos que ya lo tenéis hecho no podéis hacerlo ahora, obviamente. Entonces, ¿esto supone que yo no pueda defender mi tesis doctoral? No, en ningún caso, tú puedes defender perfectamente tu tesis doctoral porque nosotros no vamos a llegar a aplicar con forma retroactiva, como digo, cuestiones de ética en la investigación, pero tenemos otros controles que una tesis pasa una vez que finaliza, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Esto que limita a las personas que ya habéis recogido información y tenéis el acceso y como digo, pues que os podáis encontrar en algún caso de alguna revista que os solicite este informe y tengáis que cambiar de revista porque no podéis publicar ahí, porque no se puede hacer el informe, no van a hacer el informe. Sobre todo si esto no fue antes de la puesta en marcha el 21, o sea, en 2021. En octubre, efectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, en la pestaña anterior, pues aquí tenéis un poco las cuestiones que os he ido comentando. Si conlleva estudios con seres humanos, muestras o recogida de datos, sí, informe el CEI del Comité de Ética de la Investigación. La de bioseguridad es otro y el de experimentación animal es otro, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero estos tres se recogen dentro de nuestro ámbito. Además, dice, si la investigación utiliza datos o muestras procedentes de un proyecto ya informado por un comité, ya reconocido oficialmente, su responsable remitirá también dicho informe al comité. Es una cosa importante. Por eso os piden dentro del comité si participan más universidades o si es un estudio con otra gente externa. Porque lo que tenéis que tener claro es que solamente podéis pedir esto si estáis adscritos a la institución. Porque lo que os van a pedir luego es que vuestra institución en la que estáis desarrollando vuestra investigación os avale la validez de este informe. Es importante. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones para rellenarlo. Yo, es que antes de coger y contaros, pues prefería que vierais el formulario. el formulario tal cual está diseñado obedece a lo que podía ser un plan de investigación que tenéis en RAPI. Lo que pasa que hay algunas cosas obviamente que tenían que hacer el problema de la aplicación es que está bioseguridad e investigación. O sea, están los que trabajan en otra rama y nosotros. Pero casi todo yo creo que es bastante entendible. Y aquí llega la cuestión, ¿no? Es que como yo estoy haciendo la tesis, pero es que se puede pedir para todo eso. Está ahí. Tesis doctoral, trabajo de fin de máster, proyecto de investigación y ojo, trabajo fin de grado. Claro que dice, bueno, lo vamos a pedir aquí simultáneamente todos nuestros estudiantes. No, porque nosotros en la facultad no hacemos trabajo de fin de grado con componente de investigación. Realmente nuestros trabajos son un desarrollo que no se habla tan en profundidad de esto. Pero aquí sí que hay otras facultades que necesitan de este informe. El título del trabajo, área de conocimiento, importante. Nosotros estamos todos en ciencias sociales, ¿vale? Duración en años y claro, aquí empiezo a hacer preguntas que tenéis que tener en cuenta que preguntan al máximo que es el proyecto, o sea, un proyecto. Selección, si ha sido evaluado o no, por este comité u otro, pues no. Centros implicados y aquí ponéis los externos o no. Datos del investigador principal, nombre y apellidos, en vuestro caso que sois vosotros los responsables de vuestra tesis, pues ponéis vuestro nombre y apellidos, el correo electrónico, teléfono y un CV, un currículum en formato PDF abreviado. Importante. Y luego aquí si participan más personas, pues esa lista de personas. Cuestiones. Indique si el proyecto contempla alguno de los siguientes tipos de experimentación. Pues obviamente nosotros nos iremos siempre al primero porque no es experimentación tal cual, pero utilizo muestras humanas o datos procedentes de población humana. Lo que pasa es que está redactado es de ese ámbito, pero esto es nuestro. De las personas, vamos a poner personas humanas o personas, ¿vale? Me da igual. Entonces, a partir de aquí yo tengo cuestiones que son parecidas, como decía Rappi, una justificación del proyecto, todo esto es de manera breve, pero en esa justificación yo tengo que incluir, pues, para qué se desarrolla el proyecto, cuál es el propósito de mi investigación, lo que viene a hacer un poco una introducción, ¿no? La viabilidad en cuanto a medios que se disponen o no, pues si mis medios voy a ser yo que voy a pasar cuestionarios o formularios, pues obviamente el medio soy yo y explicaré, pues, que me personaré yo a hacerlo. Objetivos generales, sabemos lo que son, el diseño más o menos unas pinceladas del tipo de estudio, pues voy a hacer un estudio de caso y a partir de ahí necesito entrevistas, por tanto tendré que hacer un consentimiento sí o sí, dónde voy a desarrollar esta investigación también, tamaño muestral, en el caso que yo tenga tamaños muestrales grandes o no, pues se habla un poquito de esto, qué variables voy a utilizar en mi estudio, que tiene que ver un poco con lo que voy a desarrollar y el cronograma de la investigación. Realmente no son cosas muy muy complejas, pero nos dan una muestra para poder valorar todo lo que lo que lo que estaba comentando, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de el de este de este formulario hay una cuestión que más de una de una comisión de las que de investigación que nos reunimos se le ha solicitado al servicio de investigación y es que ¿dónde están? Si son tan importantes los consentimientos informados. ¿Vale? Efectivamente, los modelos, ¿no? La respuesta de esto al último correo fue que se está trabajando en ello para unificar un modelo, pero la respuesta mía como representante de es que si alguno necesita yo tengo un modelo, ¿vale? Un modelo que sale de el modelo más o menos unificado del rectorado adaptaba a ahora pondré cada uno de ellos e igual se me ocurre que lo podemos dejar en algún sitio colgado para que lo puedan tener todos los estudiantes, ¿vale? Porque, como digo, es un modelo. Quien valida ese consentimiento informado luego es el comité y ya veréis que además hace alguna apreciación en algún caso, ¿no? Entonces, como digo, los modelos, tengo aquí dos, que dependen por una parte de si tenemos muestra mayor de 14 o menor de 14. Si tengo esta, a ver si se me abre entero, que lo tenía vinculado, aquí está. este es un consentimiento informante en caso de que la persona que lo firma sea menor de edad. Hay una cuestión que se me ha pasado en la diapositiva, pero en negrita en una parte había que tienen que estar firmadas todas cuando trabajamos con menores. Que había antes una pregunta, bueno, si son mayores de 18, si son mayores de 18, yo tengo la fórmula de atender al anonimato, a la confidencialidad y al que es libre de abandonar la investigación poniendo en un formulario de los que paso tres casillas y marcando esas casillas porque son mayores de edad, pero en los casos que no, necesitamos el informe, el consentimiento informado del participante y del padre o tutor o la madre. En todo caso, en muchas, bueno, en todo caso, este sería un modelo, el modelo que os digo y el modelo tal cual está con el nombre, el DNI, acepta que el nombre del participante acepta que la información obtenida en el estudio realizado sobre el título del estudio se ha utilizado de forma anónima y confidencial en un proyecto de investigación tesis doctoral TFM que se está llevando a cabo por un equipo de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid dirigida por y ahí estaríais cada uno de vosotros declaro que he sido informado de que los investigadores guardarán estricta confidencialidad porque esto se debe hacer sobre todo los datos e información que se obtengan en el transcurso de esta evaluación los cuales serán recogidos de manera que se garantice absolutamente el anonimato veis en mayúscula la confidencialidad es reiterativo pero es a la finalidad que la persona que lo lea sepa que no somos aquí los de la Coca-Cola y luego va a salir ahí ¿quieres participar? o sea no es esto de modo que cualquier dato e información se utilizará exclusivamente por investigadores dirigidos por el firmante para actividad de investigación y difusión científica esto es muy importante salvaguardando en todo momento y de forma expresa lo establecido en la normativa legal estatal y de la Unión Europea resoluciones e instrucciones relativas a la protección de datos de carácter personal actualmente vigentes antes aquí había una retaila de leyes etcétera etcétera pero es que además para más INRI las últimas se han ido aprobando en plena pandemia en 2019 hay alguna ley de protección de datos etcétera y entonces al final pues es un poco así y aquí aparece la firma del participante y del investigador responsable si tiene como digo menos de de 14 años sea menor de edad este documento irá firmado por o sea este es el de participante en todos los casos pero si es menor de 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 14 años entonces además tiene que firmar el de los padres que es el mismo pero como vais a ver aquí al final pues no he puesto los dos no es el mismo he enlazado otro diferente a ver esperar el de los padres sorry investigador participante del estudio pues pues he guardado los dos con el mismo nombre no me lo puedo creer no este es este es vale este es y luego también al final del escrito debe aparecer el nombre del responsable con el correo electrónico por si quiere hacer cualquier tipo de consulta ¿no? y este como digo es el caballo de batalla más importante de todo esto entonces eh estos serían los dos modelos que se deben firmar si me preguntáis yo es que estoy haciendo algo de corte cualitativo con entrevistas necesito este consentimiento informado que esto yo pues ya lo he pasado porque siempre lo he hecho pues si es que hay gente que ya tenía su modelo y esto algunos lo habréis hecho pero es necesario también ajuntarlo eh dentro de la petición de la información cuando habláis de la parte metodológica que aparece la metodología utilizar el procedimiento de la investigación es precisamente todo esto entonces es el en el momento en el que yo adjunto mis mis consentimientos informados y luego siguiendo por aquí por lo que os decía por ejemplo este es un cuestionario que hemos elaborado nosotros trabajando en el grupo de investigación que yo dirijo sobre preferencias musicales y estereotipos socioculturales que estamos llevando a cabo en diferentes centros y entonces como es un formulario en la parte en la cabeza de arriba del formulario tiene un poco una breve introducción en la que se informa a los estudiantes esto viene acompañado de una carta extensa que se manda al equipo directivo antes de que respondan esto y se manda a los profes que son de cada una de las aulas en las cuales se le da toda la información y si es posible pues nosotros también nos hemos personado a explicarlos y aquí aparecen pues estas dos cuestiones ¿no? se me garantiza que se me tendrá la confidencialidad y doy mi consentimiento a participar en el estudio y un poco yo creo que estas son las cuestiones básicas de la otra parte perdón ¿qué evalúa el comité? básicamente el comité tiene un sistema doble ciego en el cual se le pasa el informe a dos de los miembros de la comisión porque se distribuyen entre miembros de la comisión de pares para que no sea la misma persona sin saber quién está evaluando qué y ese informe que hace cada uno de los evaluadores del comité incluye comentarios al menos como veis ahí sobre el valor social y la justificación del proyecto la cualificación del personal investigador esto en su contexto es decir obviamente no es lo mismo que pidan un informe de este tipo porque vamos a pedir un proyecto de investigación del plan nacional y más de más y va alguien y se postula como investigador principal entonces esa persona tiene que ya de entrada cubrir unos criterios básicos si no los cumple pues el comité le puede decir piénsate a lo mejor que dentro de tu composición de tu equipo hay otra persona más adecuada para que pueda formar parte de ello la validez metodológica y científica si lo que estás planteando pues es factible o no y aquellos aspectos específicos que tienen que ver con la ética el riesgo aquí algunos que no son nuestros el control del daño nosotros no vamos a hacer esto selección y reclutamiento no sé protección de sujetos vulnerables esto sí información y consentimiento privacidad y confidencialidad porque está como digo aquí no me he dado tiempo a quitar las otras partes que no nos competen pero está todo reflejado en el mismo documento y la validez de la documentación presentada consentimiento informado autorizaciones y requisito de las normativas vigentes una vez que se reúne pues si emiten un informe obviamente hay cuatro grados de informe favorable adelante favorable pendiente de pequeñas cosas modificaciones mínimas pues que se detecta cualquier error mínimo informe pendiente de correcciones pendiente de correcciones es que hay pues obviamente faltan partes del informe y estamos ahí en la barrera de tenemos que hacer prestar especial atención porque son más concretos y luego fue desfavorable porque no cumple los lineamientos del código ético estas son las las más las más así y esto es un un ejemplo precisamente de esto que os comentaba sobre consentimiento informado a los padres y tutores y a los sujetos ¿no? esto es precisamente además de una compañera de nuestra línea que me dice te escribo en referencia al modelo consentimiento informado padres tutores que te solicitamos para un proyecto de innovación porque también se pide para o sea en todo lo que yo realizo un proyecto de innovación si al final yo voy a hacer algo con estudiantes obviamente aunque no sea investigación también necesito el permiso ¿no? el consentimiento dice para poder grabar a niños en un aula nos comentaron en el comité de ética que además debíamos incluir en el consentimiento el haber informado al menor de una manera comprensible a su edad de lo mismo que se había informado a su tutor porque claro el documento los dos documentos que yo os he enseñado efectivamente son para que los lea una persona que tiene conocimiento del lenguaje y más o menos está yo diría que más de ocho años está redactado con un lenguaje que había que dar una vuelta entonces claro obviamente es la función del comité dice y que también ellos pudieran explicitar el deseo de negarse a ser grabado o sea claro que se niegue el niño lo quiero pues vale es que esa es la función ¿no? porque es su derecho como persona entonces ¿no? esto es un poco a modo a modo de ejemplo como digo y yo pues pocas cosas más quería comentaros de esto porque más estoy abierto a que me me hagáis llegar vuestras dudas y como digo pues en el futuro pues ya estaré ya más empollado en esto incluso me va a tocar bueno muchas gracias por escuchar gracias a ti por las explicaciones y efectivamente nos va a venir muy bien que estés en el comité en primera apagamos el tíne para que no se pueda acuple no sé si hay preguntas en el chat voy a quitar hola buenas tardes ¿puedo preguntar? adelante hola ¿qué tal? adelante Mar fenomenal bueno muchas gracias por esta charla tan necesaria que hace mucho tiempo que necesitábamos Roberto y además ha sido muy clarificadora se ha entendido todo muy bien muy didáctica así que muchas gracias y yo tengo una duda yo estoy haciendo el doctorado en la línea 3 de investigación de didácticas disciplinares entonces mi investigación es en un hospital ¿vale? y con adolescentes entonces ya tengo que pasar en el comité de ética del hospital que es bastante riguroso entonces ¿creéis que es necesario que haga los dos? porque hacerlo por las dos vías cuando si ya paso la del hospital perdón es una buena es una buena pregunta es una buena pregunta a ver yo supongo que el comité de ética del hospital es para el desarrollo para entrar dentro del hospital como una persona de fuera que no es habitual residente ¿no? entonces yo sinceramente no te puedo decir lo que yo pienso que haría no te puedo garantizar que sea eso ¿no? porque entiendo que obviamente pasar dos comités científicos o sea dos comités de ética es un poco complejo pero también depende de una de la cuestión de publicar si luego ese comité el documento que te hace el comité de ética del hospital te sirve pues adelante fenomenal o sea que tendría que tener en cuenta ese detalle ¿no? si va a servir y va a validar las publicaciones posteriores claro claro porque además ellos pueden estar porque precisamente yo no he hablado de la parte de las ramas del de bioseguridad etcétera y el de y el de este el ¿cómo se llama? el animal que tiene otro nombre porque ellos aparte del del comité de la UCM tienen otros comités incluso más restrictivos que el nuestro entonces igual puede ser que el tuyo de la del hospital sea más restrictivo pero yo mente yo me informaría de si realmente luego yo puedo difundir mis trabajos científicos y ese 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 informe te sirve vale porque cuando has comentado que depende de si es personal yo yo colaboro asiduamente soy estoy en el hospital vale o sea que no es una persona que aparezca ahí de repente sino que yo estoy ahí pero claro pero desde 2013 colaboro con ellos pero bueno me parece muy muy apropiado lo que dices para cubrir esa esa duda y asegurarme de que de que todo está bien en ese sentido claro es que tú eres colaboradora esto sería como aquí un colaborador colaborador honorífico un colaborador honorífico nuestro que viene de profe es profe de la UCM claro sí bueno ahí hay que mirar claro son pequeñas líneas ¿no? que hay que mirar esos detalles claro efectivamente sí yo te recomiendo pues muchísimas gracias nada a ti bueno vamos a abrir a ver las preguntas del chat la primera es de Andrea si se pasa un cuestionario a población general también puede también tiene que dar el visto bueno el comité de ética a ver cualquier cuestionario que se pasa a la población tiene que pasar por ahí si tú quieres tener el informe obviamente sí aunque sea población general a ver entiendo que hay también hay posibilidades porque a ver ahora mismo hay lo que se llaman empresas de paneles de paneles de consumidores online que son empresas a las cuales si tú vas a utilizar una muestra de personas mayores de 18 años que pueden participar sin ningún tipo de o sea sin tener que firmar porque habéis visto que yo he puesto dos tipos de cuestionario el que simplemente marcando esa confidencia que se mantiene el anonimato y es confidencial sirve ¿vale? eso es para mayores de 18 años o si es menor ¿qué pasa? que estos paneles de consumidores que están por toda España y podéis poner panel de consumidores NetQuest es una de las que se me ocurre ahora mismo en internet pues esto es un panel que te hace una muestra que sigue además con los criterios de muestreo probabilístico en función de la población y además a nivel nacional que por eso o sea que esto te lo hacen como los estudios de mercado que hay entonces tú le pasas un cuestionario y ellos pasan ese cuestionario entonces igual entiendo que la duda puede venir por ahí claro ellos cumplen lineamientos y cumplen determinados criterios que son los propios de la parte metodológica más por decirlo así pero si tú quieres tener el informe insisto el informe sirve para que el día que tengas que hacer una publicación tú hayas seguido los lineamientos propios de tu institución da igual a qué tipo de persona sea porque la población general son personas tú tratas con datos personales de esas personas y los paneles de y estos paneles como te digo también porque a ver aunque están totalmente anonimizados bueno anonimizados en ese caso anonimizados me quedaría además la duda porque ellos saben a quién mandan los cuestionarios porque tienen una un muestreo ya hecho con correos electrónicos y además en muchas ocasiones le tienen una una gratificación en modo de económica o participan en una en un sorteo de una tableta que eso lo habéis visto en en algún foro entonces hay algunos que tienen esa gratificación entonces la cuestión es la finalidad que tú quieras tener con tu trabajo a posteriori por eso es importante seguirlo porque luego te lo pueden pedir bueno andrea si necesitas repreguntar pues o abres micro o apuntas en el chat steven pregunta en caso de que nuestro trabajo requiera validar algún instrumento ¿debe pasar primero por el comité de ética y luego por los jurados o al revés? no 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 la validación de un cuestionario es otra cosa diferente es un procedimiento antes de todo esto el protocolo del comité científico del comité de ética es ya lo que tú vas a pasar por eso ellos te hacen apreciaciones si ves en el ejemplo que ponía era ya una persona que ya manda toda la documentación de la toma y el registro de datos en este caso pues va a hacer unas grabaciones y obviamente pide permiso a través del consentimiento informado no se trata de que lo mandas al comité te dan la aprobación y luego a los expertos no quien tiene que validar en primer término un cuestionario es un panel de expertos o un juicio de expertos si lo hace por esa técnica aquí en la sala hay alguna pregunta bueno yo sí que tengo alguna cuestión que me ha ido surgiendo en todo momento tanto en la documentación que nos has mostrado incluso tú mismo hablas de de proyecto y me surgen algunas dudas por ejemplo una tesis por publicaciones podría considerar proyectos individuales esas tres publicaciones mínimas como un proyecto individual o tiene que pedir permiso para toda la tesis o como es el caso es una buena pregunta porque además una tesis por proyectos necesariamente como quiera publicar un artículo en una revista de medio corte con los criterios que tenemos ahora que sea oJCR o SJR de los primeros cuartiles necesita pedirlo previamente entonces lo pide de toda la muestra inicial que va a utilizar en el desarrollo posterior y de cada uno de los artículos porque tener en cuenta que la tesis por artículos no es que cada artículo es de un padre y de una madre sino que tiene que tener una unidad entonces la unidad de tu artículo es es un análisis concreto con una muestra de de participantes esta pregunta de otro de otra manera yo os pongo un ejemplo de 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 hasta qué punto hasta qué punto esto es importante la semana pasada el viernes estuve en una tesis por compendio de artículos en la universidad de Murcia y la tesis por compendio de artículos será sobre contenidos y errores musicales que hay en los libros de texto de diferentes proyectos educativos claro y mi pregunta es si lo que vamos a analizar son textos así necesitaríamos pedir también el informe al al gomite ética porque no son personas son textos estaban analizados textos pero pero tienen autores claro efectivamente que bueno siempre al final se va poniendo ahí ahí se escuchaba no hombre pero también es cierto que a lo mejor hay partes o elementos de la tesis que podrían derivar en un pequeño artículo y entiendo que para esa parte o ese elemento sí que se podría solicitar el consentimiento o sea te entiendo a ver esta es una pregunta también interesante a ver una vez que tú pides el informe ese informe sirve para todos los productos que tú elabores a partir de la tesis por eso también es importante que es una pregunta muy buena Irene muy buena todo lo que tú produzcas a partir de tu tesis en artículos un pequeño artículo de esto un pequeño artículo de lo otro ya tienes el aval de tu institución que cumples con los códigos éticos con lo cual vale pues ahora vamos al caso contrario hemos empezado la tesis hemos recabado datos pero todavía me falta recabar datos y quiero y quiero utilizarlos para otra publicación en algún momento ¿no? otra buena otra buena pregunta sí yo ya tengo una parte de la tesis hecha en la cual yo ya he hecho por ejemplo no sé imagínate que que tengo entrevistas con equipos directivos de centros tengo entrevistas con profes tengo un grupo de discusión con estudiantes y todo esto implica personas a las cuales yo tengo que pasarle con sentimiento informado yo no he pasado ningún tipo de nada pero tengo la posibilidad de hacerlo en ese momento sí hay que ser hay que tener un poquito de manga no decir que yo ya tengo hecha una parte y pedir el informe al comité de la parte que te quede por hacer con lo cual con lo cual con esa parte sí que puedes seguir adelante lo que no puedes hacer es decir esto forma parte de un conjunto ya que está hecho tengo más de la mitad ya realizado y ahora porque no te van a igual la persona que lo ve no te va a decir que sí porque ya has iniciado todo el proceso entonces en estas cosas es dar un poco un paso porque efectivamente tú vas a utilizar tú vas a hacerlo esto igualmente con personas con estudiantes y una más un poco en línea con lo de los libros de texto imaginemos que queremos utilizar documentación que manejamos sí o sí por ejemplo las actas porque quiero hablar del rendimiento académico después de una determinada intervención no he necesitado ningún consentimiento informado para recibir ese documento porque por mi propia situación lo recibo ¿qué hacemos con ese tipo de documentación en caso de querer utilizarla? A ver uy uy sí por si sirve la experiencia yo trabajo en una asociación en la que recogemos actas con las intervenciones que hacemos esas actas no se pueden utilizar para otros fines que no sean informativos de el propio trabajo entonces yo la tesis es del trabajo que realizo en la asociación pero yo no puedo meter nada de esto porque además se les informa que las notas que se cogen solo tienen esta finalidad del trabajo o sea por si sirve de claro claro es que depende del tipo de esta cuestión es muy clara la finalidad que tienen las actas tal cual es académica yo no sé si te darían permiso directamente ahí intervendría el comité y te diría probablemente no porque hay determinado material que nosotros no podemos utilizar con fines de investigación me da muy bien alguna pregunta más no sé si en el chat no bueno pues a partir de ahora ya sabéis que podéis bombardear a Roberto en su correo electrónico con las dudas iba a decir una cosa pero esperaros un poco unos días que pase el PSD por favor que ya con eso ya sí que bueno ya fuera fuera de bromar lo que sí que os quiero hacer es como he dicho pues agradeceros a todos a Rocío Nicolás de la línea 1 a María Álvarez que está por aquí de la línea 2 a Irene de la línea 3 a Ángela Fabiano que estará viéndonos por ahí por México de la línea 4 a Carlos Barroso de la línea 5 y a Débora Moreno de la línea 6 que tenía aquí porque no quería olvidarme de ninguna de vosotras por el trabajo que hacéis aquí en el seminario porque tengáis claro que a mí yo encantado de venir para mí no es no es no es ninguna pesadez al contrario prefiero de verdad que prefiero que si hay consenso y tenéis alguna duda bueno ha salido esto por favor Roberto ven y habla no tengo ningún problema no soy no soy una persona que tenga bueno tengo cerrado la puerta de mi despacho pero es porque me molestan mucho los sonidos fuera y me despisto entonces pero podéis entrar y tocar cuando queráis que lo dicho que os agradezco mucho vuestra vuestra trabajo en el seminario permanente que ha venido genial porque este es el último ¿no? así cerramos una un año lleno de de éxitos sí que es verdad que me vais a permitir los que estáis ahí que os dé un tironcello de orejas leve ¿no? pero sí que sé y entiendo de verdad ser conscientes de que entiendo muy bien que el formato este de lo híbrido y lo online pues ha venido ha sustituido una parte deficitaria que teníamos porque ha pasado una emergencia a nivel mundial que ha sido la pandemia y nos hemos adecuado a ello hacemos estos talleres de forma semipresencial y virtual pero nosotros decía antes ¿no? el eslogan de la UCM es ahí ¿cuál es? la universidad presencial más grande de España yo por lo menos no trabajo en la UNED porque no o sea prefiero el contacto humano el contacto este de las risas que aparecen aquí cómplices ¿no? entonces sí que quiero deciros que sí que comprensión habrá pero que comprensión por ambas partes ¿no? hay cositas en el programa que son muy pocas las cosas que tenemos en el programa que sean obligatorias y que sean presenciales cuando pasamos la renovación de la acreditación de nuestro programa que sabéis que salimos muy bien en diciembre de este año la principal preocupación que tenía la comisión académica del programa la coordinadora del programa y todos los que estamos ahí es que hay programas de doctorado que exigen 120 horas obligatorias presenciales para formarse a lo largo del desarrollo del programa y nosotros apenas tenemos tres seminarios y esto fantástico que son las jornadas de investigación lo del PSD vino a posteriori porque fue una iniciativa de la escuela de doctorado pero por eso es la octava jornada de investigación porque desde el año cero del programa de doctorado en educación siempre se ha hecho sistemáticamente la jornada de investigación entonces nada que esperamos que a la vuelta en septiembre o en octubre cuando empecemos el seminario pues seamos unos cuantos más aquí de forma presencial y así el trabajo que hacen nuestras queridas coordinadoras del seminario pues luzca un poquito más además si la nocilla ha podido ha sido suficiente persuasiva te voy a plantear una pregunta más que aparece en el chat Ana pregunta si quiero hacer una prueba piloto para testear una adaptación validación y varamación de un test es necesario un informe previo del comité si quiero hacer una prueba piloto para testear si esto vale o no vale esto sí si es con con niños sí que la tienes que pedir o sea aunque sea una prueba piloto porque al final tú lo que pasa que a ver la tienes que pedir en por lo menos si no pides el comité de ética con quien sea los consentimientos informados te quiero decir que luego si ese piloto tú no lo vas a utilizar para hacer una publicación o no lo vas a utilizar para publicación es lo que se me ocurre pero mi respuesta para mí sería que sí también porque forma parte de resultados que tú vas a poner luego en tu trabajo en tu tesis de hecho es que yo estoy ahora mismo cerrando una tesis de una doctora de la mía que hizo un previo con un estudio piloto y participaron además participaron niños porque son con con niños de escuelas infantiles y tenemos los consentimientos informados de todo una cosa que me ha parecido entender es que independientemente de que pidamos o no esta esta validación del comité de ética cabe la posibilidad de que entreguemos a la OTRI las autorizaciones que hemos ido recabando a lo largo de nuestro pero eso era un ejemplo que ponía en caso de artículos 83 vale si queréis me podéis hacer cualquier otro tipo de pregunta quedan 6 minutos bueno ya fuera de bromas que muchísimas gracias que mucho ánimo con vuestra con vuestra tesis con vuestro camino esto es una parte de un camino individual porque es un folio en blanco y uno tiene que ir ya no solamente reproduciendo conocimiento sino que tiene que ir generando conocimiento y esto te lleva a que tengas que tomar decisiones y las decisiones finalmente pues tienes a directores de tesis tienes colegas en la facultad yo creo que cualquier puerta que tocáis está abierta para preguntar con lo cual eso es un ave que tenéis y entonces pues pues nada que ánimo y que nos espero ver a todos de forma presencial el día 2 en el PSD porque cuando acabe a las 8 de la tarde tenemos un cóctel y eso no se va a dar no se puede dar online o sea no podemos lamentablemente no podemos hacer podemos dar algún certificado online pero no y tampoco ¿verdad? tampoco ¿verdad? bueno pues venga vamos a venga voy a dar un dato voy a dar un dato que no sirva de precedente pero quiero que sepáis que durante la pandemia se fue muy generoso con o sea fue muy generoso o sea nos adecuamos todos a a procesos sabéis que hay gente que hizo estancias virtuales de investigación para tener las menciones internacionales porque había personas estudiantes que dejaron a media sus estancias y eran pues era un flaco favor en lo facilitar que un mes un mes y medio tuvieran estancias aunque fueran de tipo virtual y todo lo virtual tenía un reconocimiento pues en este en esta temporada en esta en esta fase similar a lo que pueda ser la la asistencia presencial pero ya hay comités que están poniendo encima de la mesa que cuando se va a cortar ya la cuestión de lo virtual y se va a valorar los méritos que son los que debían ser la asistencia la asistencia y participación en eventos es asistencia y participación en eventos que obviamente se entienden las diferentes comisiones son muy insensibles a la situación que hay pero en la medida en la que la normalidad vuelva en la que haya en la que los vuelos sean algo normalizado y todo esté normalizado que se está hablando con fechas aproximadamente de a la vuelta del verano pues tendremos que retornar retornar las cuestiones más presenciales bueno pues vamos a dar por cerrado cerrada la sesión cerrado el curso y hasta el próximo octubre o noviembre con el primer la primera sesión del seminario permanente doctorado muchas gracias Roberto por tu presencia muchas gracias